Luego, silencio en la plenaria y desocupar las barras, por favor. Tiene la palabra el senador Luis Carlos Avellaneda y luego el senador Camilo Romero. Gracias, señor presidente, por haberme permitido esta constancia. Con mucho gusto, senador Avellaneda. Tiene la palabra el senador Camilo. Moción de orden para el senador Quintero antes de la intervención del senador Camilo Romero. Presidente, por favor, verificación de coro. Señor secretario, verifique, abra el registro, por favor. Ahora el registro, señor secretario. Vamos a convocar para mañana a las tres de la tarde a los señores senadores de las comisiones económicas. Le ruego empezar a tiempo sus sesiones de comisión a las diez de la mañana. A los senadores de las comisiones económicas, que los apremio para que empiecen temprano. De suerte que a las tres podamos iniciar la sesión plenaria. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las tres de la tarde. Gracias. 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 Gracias.